...y anticos populares... ...vamos de mirar por números... ...de todo, por ejemplo... ...el Chiquitín... ...de Alegría, Alegría... ...Catatumba... ...el Doce de Paz... ...bueno, vamos... ...haber este Fidero... ...y vamos de mirar por el arrepentimiento... ...estas partículas... ...no sé... ...nosotros las tenemos de fácil acceso... ...porque el año... ...87 creo que fue... ...que fue maestro... ...y director de la banda de Chepona... ...de hace mucho tiempo... ...le hizo el paso doble corte de la frontera... ...que dio una preciosidad... ...estuvo hoy en verano... ...estiría en verano... ...y escribió para bandas... ...pues creo que fueron... ...más de cuarenta villacitos populares... ...y la banda de Chepona... ...muchas veces con los derechos de autor... ...los propiedad intelectual... ...pues los compositores... ...o los dueños de los derechos... ...esas ocasiones... ...esos temas... ...pues son muy rápidos... ...aquí estén en... ...en... ...a las cámaras del público... ...y la banda de Chepona... ...y la banda de Chepona... ...por el deseo de ese propio autor... ...y en la página web... ...lo podemos descargar... ...cualquier persona que quiera... ...ya lo digo... ...si alguna vez está ahí... ...una reunión... ...y bueno... ...pues aquí tenemos un billetico... ...hay camisa doble de este producto... ...os podéis meter... ...en la página web de esta banda... ...y en la descarga... ...o en medio creo que es descarga... ...el PDF... ...está por el listado... ...y os podéis descargar... ...muchas veces... ...pero bueno... ...puedes ver que... ...un amigo que esté buscando... ...un billetico... ...algo por ello... ...la rondaña... ...cualquier acumulación... ...cualquier busco... ...que se preste a tomar... ...pues ahí... ...tiene este archivo... ...y la verdad que... ...las bandas... ...hemos agradecido... ...porque... ...siempre lo he dicho... ...y por el tiempo que he tenido... ...la ocasión de decirlo... ...las bandas... ...hemos tenido que estar interpretando... ...transcripciones... ...que eran... ...gracias grandes maestros... ...iban haciendo... ...de obra simbólica... ...de orquesta... ...que no eran... ...preves para la banda... ...pues ahí... ...ya tomaba la complicación... ...de que algunas... ...no sonaban bien... ...y tener... ...gente... ...que se dedica a dar temas... ...que ya... ...que estaba interesando... ...en una banda de música... ...pues en realidad... ...hoy en día... ...esto está cambiando... ...porque... ...y compositores... ...dedicados a la banda de música... ...y además... ...está en el auge... ...y es una moda... ...pero que en el año... ...hemos hablado de 30 años... ...y lo que son... ...pues... ...era difícil encontrar... ...una estructura... ...para mí... ...y dice... ...o sea que está aquí... ...y lo ponga... ...a diferente punto del público... ...pues... ...era la única... ...yo... ...que yo... ...que no recuerdo... ...en su memoria... ...la maestra... ...la mayoría... ...se le va a dar... ...este detalle... ...con todas las cosas... ...bueno... ...con finirán... ...selemos un riquito... ...y después... ...terminar la primera marcha... ...pues... ...nao... ...la fiesta... ...que... ...acostumbre esta fecha... ...la que... ...para que... ...la disfruten... ...y... 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 ...como... ...dipuesta... ...la colaboración... ...la colaboración... ...la colaboración... ...la colaboración... ...la colaboración...